y regresamos con nuestro programa de mi condominio en la radio hoy lunes nueve de agosto hoy tenemos un invitado muy especial eh al cual es estamos muy contentos de recibir no solamente porque es un estupendo eh investigador docente en materia de derecho constitucional procesal constitucional sino que viene referido por una gran amiga con una uno de nuestros expertos nuestra querida Cora Faría que justamente después de la intervención del doctor Roberto Jun va a tener su sección de doctor doctor arrendamiento así se llama Cora doctor arrendamiento muy buen día doctor Roberto que gustazo tenerlo en la mañana de hoy acá en este programa de mi condominio en la radio. Mira buen día y más gustazo es el mío más gustazo es el mío y en especial por la invitación que viniera de de Cora de verdad que que siempre es maravilloso compartir con ella tantas cosas tan interesantes ¿no? Sí así es. Bueno doctor eh hay muchas cosas que quisiéramos hablar con usted pero realmente el programa solamente tiene dos horas y el cemento dura media hora pero vamos a tratar de eh de tocar los puntos más importantes. Empecemos a hablar porque el tema de la propiedad horizontal no solamente se nutre de la ley de propiedad horizontal y que hay todo un ordenamiento jurídico alrededor que hay que tomar en considero y el primero de ellos indudablemente que es la constitución. Eh ninguna convención que se pueda llevar adelante, ningún acuerdo de los copropietarios puede estar por encima de la constitución, por eso tenemos que obedecerla, pero dentro de esta dinámica de los condominios, doctor, a veces nos conseguimos situaciones no previstas en la ley. Por ejemplo, hay eh comunidades que no tienen asamblea, no tienen, no tienen junta de condominio, no tienen administrador, eh no hay quien tome las riendas para solicitar a lo mejor la intervención del tribunal para nombrar una junta de condominio. Existen situaciones de emergencia y hemos hemos pensado y esa es la pregunta con la que quisiera iniciar, si es posible eh que dentro de la propiedad horizontal podamos llamar a una asamblea de ciudadanos para discutir cosas de emergencia para esta comunidad que aún no ha podido organizarse como junta de condominio. Con esta pregunta quisiéramos iniciar esta conversación. Mira, cuando pensar que te voy a decir que lo que se va a adelantar aquí puede que tenga unos choques, este, porque a mí me gusta ser disruptivo en unas cosas y bastante crítico, eh quiero poner las cosas en contexto, ¿no? Porque hemos visto y, y bueno, y si quienes me siguen perfectamente saben cuál es mi línea y es más, la invitación es que a que la adversen. Todo lo que yo diga aquí no me crean absolutamente nada. Vayamos a averiguar, ¿no? Entonces, vamos a hacer imperfecto lo que tú dices, que no se agotan las cosas nada más en las normas, digamos, relativas a la copropiedad, ¿no? A la propiedad horizontal, sino que esto vemos de una manera sistemática, es decir, cómo se engranan en distintas cosas y eso nos ayuda a entender lo que es el contexto del que vamos a hablar. Esa figura que se está hablando de la Asamblea de Ciudadanos es propia del derecho, digamos, público y derecho constitucional, pero es que recuerda que estamos en una situación y volvemos, estamos en una época despótica, los últimos veinte años son despóticos, y hemos perdido lo que es la noción de derecho. Venezuela, en verdad, no es un Estado de derecho. El derecho lo vemos como imposición y no como lo que debería hacer es que la manera de organizar el mejor ejercicio de nuestras libertades. Y una libertad y un derecho fundamental es la propiedad. Y el derecho condominial y la propiedad horizontal parte de esa premisa de que existe una situación de copropiedad, principalmente regida por lo que es una naturaleza jurídica de derecho privado, ¿ok? Y que son las autoridades las que deben respetar la propiedad. Porque entonces también eso, ahí vamos a extraer algo importante. ¿Quién es el sujeto pasivo del derecho constitucional? El principal derecho pasivo. El Estado. El Estado es el primer derecho pasivo. Si no lo entendemos así, tenemos las perversiones actuales que creemos que los tribunales inventan juicios, inventan cosas, inventan monedas, inventan un pocotón, y yo lo digo abiertamente un pocotón de estupideces. Tú tienes una realidad material que es unas personas ocupando, habitando, un espacio que es donde está esa propiedad inmobiliaria, materializada, ¿ok? Porque la propiedad, y no me voy a extender en esto, la propiedad es el más importante de los derechos humanos, más que la vida, más que la libertad, la propiedad. Lo que pasa es que la materialización es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú tienes una situación real, fáctica, y el hecho de que no esté expresamente regulado, no significa que el derecho no la reconozca. La reconoce, por supuesto, en virtud de la propiedad. ¿Qué pasa? La comunidad, porque la comunidad está conformada por los propietarios, son los que rigen el destino de ese bien. Y no podemos hablar de ley de propiedad horizontal sin entender que estamos en condiciones de copropiedad, de que nadie puede estar por encima del otro, de que nadie puede aprovechar y sacar un provecho en desmedro del otro, y nadie puede obrar en perjuicio de los bienes de la comunidad, es decir, de los beneficios de la comunidad. Entonces, independientemente a que no esté desarrollado, sea en la ley, porque volvemos que la ley tiene que ser general y abstracta, no puede decir, bueno, van a ser cuatro personas y si no, tala para otra persona. El principio es que tú debes obrar en beneficio de la comunidad y, por supuesto, para tomar decisiones cuando son urgentes, por eso que incluso la ley te dice, mira, cuando son urgentes, se puede prescindir a lo mejor de unas cosas, los pagos urgentes, etcétera. Entonces, el problema de confundir una institución de derecho público y más que todo de derecho político, porque el derecho constitucional se conocía y se estudia como derecho político, como la Asamblea de Ciudadanos, no podemos tampoco aplicarla al calco como copiar y pegar y meterla aquí. ¿Por qué? Porque recuerda que no tenemos una autoridad pública, porque por más que sea la Asamblea o los propietarios no son una autoridad pública como lo que es el Estado, que es el que está sometido. Lo que pudiera venir es una asociación o una asamblea de propietarios y tomar las decisiones. Es decir, date cuenta, no estamos copiándolo, digamos, en copiar y pegar exactamente, porque son naturalezas jurídicas distintas, pero sí atendiendo a cuál es la finalidad de la, digamos, de la comunidad, es la toma de decisiones. Toma de decisiones que tampoco se va a identificar plenamente con la idea de ciudadanos, porque es como si dijéramos que las personas jurídicas votan también en un país, mientras que una persona jurídica sí puede ser propietaria de un inmueble. Es decir, tampoco le podemos dar el carácter de ciudadano, porque tenemos un error, y yo hace poco me llegó una sentencia que creo que la sala, la sala electoral se metió en unas elecciones de un edificio o de un club, o unas cosas, y volvemos que también eso es una abierta intromisión en lo que son materias ajenas al tribunal. Lo que pasa es que recuerda que, así como pasó con la Alemania Nacional Socialista, tenemos aquí que permitimos que los regímenes se nos metan en todos lados. Verbigracia al caso de Alemania. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Que en efecto, reunidos como se encuentran las personas, tales, 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 que representan un grupo importante, este, toman las decisiones en procura y defensa de la propiedad. En este caso, principalmente va a ser labores de mantenimiento, porque sabemos que hay situaciones muy complejas, a lo mejor que necesitas atender, porque si no, el descalabro de las instalaciones son macabros, ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos como contexto previo. Otra cosa importante es, ¿quiénes votan? ¿Quiénes participan? ¿Será que yo puedo sacar a alguien porque es, este, porque no está al día con las cotas? Ajá, eso es muy importante. Ajá. ¿Y qué pasa, por ejemplo, fallecieron unas personas y el verdadero titular del inmueble es un menor de edad? Eso puede pasar. O es que en caso los menores de edad no pueden ser titulares. No por vía de adquisición, pero sí por herencia o lo que sea. Ah, no votan porque son menores de edad. Entonces, vemos que hay otras cosas. El hecho de que seas menor de edad y que no puedas votar no significa que no puedas participar. E incluso tenemos un problema también aquí grave. Ponte que estás insolvente. ¿Por qué? Porque tenemos razones de estar insolvente. Porque estos tipos se están agarrando los reales para hacer lo que les da la gana y entonces están haciendo fiesta con el dinero de la comunidad. Porque también hay graves problemas de eso. Le vamos a negar la participación, pero por otro lado tú tienes una realidad que es, esto es una asociación, a diferencia de los estados, de carácter privado, en la cual tú tampoco puedes permitir de que agentes externos y principalmente el estado, porque aquí tenemos una hipercreencia de que el estado lo puede todo y es mentira. Mientras menos estado, mejor, más libertad y más democracia. Entonces, perfectamente en el contexto del que estamos hablando, pueden participar aquellos que están, este, cuando hablamos morosos, pero por otro lado, pero por otro lado, tú pudieras decir, es mira, pero que esto es una de las, de la, porque no se puede convertir en un premio a la morosidad. Porque las situaciones también complejas vienen por el incumplimiento, a lo mejor no es específico, no, sino reiterado las obligaciones. Ah, entonces una persona que es morosa, que es maula, que por culpa incluso de su falta de pago de sus cuotas y está todo ranchificado, un inmueble, ah, va a ser el presidente. Entonces vemos cómo también habría una desviación teleológica de lo que significa la propiedad. Porque la propiedad debe ser responsable en mantenerla. Y la copropiedad más aún porque somos varios los que estamos allí. ¿En qué proporción? Porque entonces pudiéramos decir que la propiedad, este, como no votaste, como no pagaste, y vamos a suponer que tú tienes un inmueble mucho más grande. Entonces, ah, no, pero es que aquí somos todos iguales y tenemos que pagar. El voto tuyo es igual al mío. No, yo pago más porque mi aporte es mayor. Entonces el que deja de pagar un poquito tiene el mismo valor de que deja de pagar tanto. Es interesante esto de la protección del derecho al voto, porque aunque es un aspecto privado, pues el, el, a falta de acuerdo entre las partes, este, yo tengo que entender que debo ver qué me rige el derecho a votar, porque es una forma de participar. Y yo me puedo postular siendo importante, pero ¿qué pasa con el resto de los propietarios que son los que me tienen que elegir? Porque postularse no es ganar, ¿no? O sea, ahí está el trabajo de explicar, mira, a lo mejor este señor tiene una desobediencia condominial, por decirlo de alguna manera, porque no está de acuerdo como con esta junta está, está manejando los recursos y justamente pone su nombre a disposición para ejercer un cambio. Este señor tendrá solvencia moral frente a sus propietarios, a sus vecinos, para decir yo me postulo y quiero hacerlo. Pero aquel que debe tres años, nunca ha pagado y es su modo de vida, oye, esa comunidad tendrá que revisar muy bien por quién vota, ¿no? Ya que hay un paralelismo con el país, ¿no? Porque los condominios son como una muestra de lo que está ocurriendo en el país. El tema es no confundir el tema de la morosidad y la falta de pago tiene una manera legal de cobrarse, ¿no? Nadie puede hacerse justicia por sus propias manos, eso lo sabe. Pero sí, debe haber un límite, estoy de acuerdo con usted, que debe haber un límite, pero dejar muy claro de que no es un impedimento estar insolvente para poder votar e ejercer el derecho al voto o postularse en la asamblea. Constitucionalmente está protegido, ¿no? Es que también volvemos, la constitución, y volvemos, cuando uno da clase de constitución, nos meten en la cabeza una pirámide que no es tal y ya está más que superada en muchas cosas, no se agota en la parte de Kelsen, de que es la imposición de la constitución como un instrumento de ejercicio del poder cuando es todo lo contrario, es sometimiento del poder. No podemos mezclar algo, a pesar de que digamos nos cubre el manto de la idea constitucional, pero no podemos convertirlo en lo mismo. Si bien hay una especie de paralelismo, la obligación principal de los, digamos, los propietarios, es mantener, este, es mantener, digamos, el bien, y la parte de mantenerlo es pagando. Si tú me preguntas a mí, por supuesto, cada caso habrá que destinarlo, ¿no? Y volvemos a lo que es la desviación de, la gente piensa unas cosas al derecho y lo utiliza como arma de poder. Si tú me preguntas, es siendo una asociación del derecho privado, quien no paga, no vota. Quien no paga, no vota. Y no me lo puedes aplicar paralelamente a lo que está el Estado, porque eso te van a decir, es bueno, incluso en el mismo Estado, en el derecho público, hay situaciones en las cuales no votas. ¿Acaso nosotros todos que estamos en algún municipio aquí del Estado Miranda? ¿Podemos votar en Maracaibo porque nuestros amigos son de allá en Maracaibo, nuestras familias allá y nosotros les pagamos? No. Eso también decía, yo tengo derecho de voto. Incluso tampoco lo podemos ver así. Los servicios públicos, lo grave que está pasando ahorita en la, en la, con la recolección de basura. Ah, no, nosotros votamos por el municipio tal, a pesar de que no somos habitantes allá. Entonces, igualito, si no era solvente en esta relación que es derecho privado, libertad de asociación, porque es que si no, vamos a también convertir en esto, en que todos los que sí pagan, terminan pagándole la cuota a los demás. Porque eso es lo que está pasando. Y no es solamente que yo debo tantos bolívares o tantas cosas, es que tú te estás aprovechando del otro. Ahí habría incluso, claro, ahí tienes una parte especial, pero habría una suerte de, este, de, de enriquecimiento de los, de los indebidos, porque yo voy a usar el ascensor si nadie más paga y el único que paga soy yo. Ahora, le cortamos al ascensor. Otra cosa es hacerse justicia por su propia mano, que sería ideal, que sería ideal. O eso es otro mito también que tenemos. Eso es otro mito. Otra cosa es la venganza. Porque eso de hacerse justicia por su propia mano, ha traído o, o negar la de que se haga justicia por su propia mano, viene también en otra estupidez, que es que todo es orden público. Arrendamiento orden público, matrimonio orden público, todo orden público. Es decir, aceptamos que el Estado, que es una voluntad distinta a nosotros, nos diga qué hacer. Y esperamos siempre una ley. Volvemos, y yo te advertí por ese principio, que uno lanza unas cuantas cosas críticas, y esto no es porque se me ocurrió. Existe incluso el concepto de, 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 de constitucionalismo despótico, constitucionalismo engañoso y tribal. Eso existe. Pero y gracias al caso de Venezuela, pues. Este, pero volvemos, no podemos aplicarlo. ¿Qué situaciones que hay que abordarlas? Sí. ¿Cómo? Asociación de propietarios. Porque como propietarios titulares de ese derecho constitucional y derecho humano, no podemos permitir de que otros no paguen y nosotros sí seguimos pagando porque nos están afectando nuestra propiedad. Entonces hay que ver qué tan genuino es el aceptar a una persona que es un maula, que sabemos que son un maula, y que otros no. O sea, no es fácil, no es fácil, y tampoco podemos esperar que llegue un juez a mandarnos la cosa. Claro, es un, así como lo dice, la norma es muy general y habrá que individualizar, y para eso justamente están los copropietarios que deciden dentro de su seno todos los asuntos que tienen que ver con el, con los asuntos comunes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Doctor, mire, no quiero perder, desaprovechar esta oportunidad para hacer una pregunta que los colegas siempre se hacen respecto al derecho de propiedad y la posibilidad de que un hijo de un propietario pueda postularse y formar parte de la junta de condominios a través de la teoría, de un mandato, pero basándose en la teoría de representación. ¿Por qué le pregunto esto? Porque para muchos abogados ha sido un tema de discusión y la pregunta exacta es si ese derecho que yo tengo como copropietario, es un derecho y de postularme y de formar parte de ese grupo de personas que se hacen cargo de lo que los demás no se hacen. Eso es un derecho personal, es un derecho personalísimo, yo lo puedo transferir a un hijo que forme parte de mi vivienda, no lo puedo hacer, o se lo puedo transferir a mi abogado que vive en otra ciudad para que venga y me represente como presidente de la junta. Sí, me gustaría escuchar su apreciación al respecto. No, no se puede. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al propietario, es decir, al titular de los derechos y obligaciones. Una persona jurídica totalmente distinta no puede ser. Y aquí nos pudiéramos enfrascar contra quien sea. Bueno, pero es que materialmente él es el que está allí. Bueno, mi abuela, si vive en Maracaibo y yo estoy aquí, por eso yo soy también director y soy presidente. No, no se puede. Cosa distinta es que tú estés en una, digamos, otra comunidad, otra estructura. Ejemplo, que sean parte de una sucesión, porque todos son parte de ese, digamos, ese vínculo jurídico, la sucesión tal es propietaria de este inmueble. Otro, el derecho de sociedad. ¿En qué sentido? Una persona jurídica, sea de naturaleza civil o mercantil, es propietaria del inmueble. ¿En persona de quién? Bueno, de sus directores o mandatarios. Es totalmente distinto. O sea, date cuenta que es como todo. Nos encanta hablar de derecho condominial, pero no nos gusta leernos lo que es la comunidad, no nos gusta leer lo que es la sociedad, no nos gusta leerlo. Por ejemplo, en el caso de menor de edad, menor de edad, propietario del inmueble, ¿en la persona de quién? De su representante legal. Entonces, pero directamente una persona no tendría, digamos, el interés necesario para poder formar parte de eso. Y con lo más grave, independientemente de que esa persona natural es el que se meta la mano en el bolsillo y pague. Independientemente de eso, ¿quién es el responsable a los fines de ese vínculo jurídico? El propietario, quien aparezca en las inscripciones y como tal, como propietario. Ah, bueno, que el señor Estal, bueno, mira, perfectamente tú puedes asumir una forma societaria, hagan una sociedad civil, déselo en, ¿cómo se llama? Déselo en, se lo donen. Incluso, ni siquiera pudiera formar parte quien tuviera el usufructo como derecho real, porque le corresponde, es un título al propietario, ni siquiera al usufructuante que tenga inscrito en el registro, el derecho real del usufructo, que es un derecho. Y quien sea el que se mete la mano en el bolsillo. ¿Por qué? Porque entonces no existe ese vínculo jurídico entre el titular y la obligación y, por supuesto, las demás consecuencias que vienen. La discusión o la conversación, porque realmente no es una discusión, la conversación entre colegas viene basado justamente en que cuando yo confiero un poder, ¿no? Y con facultades de disposición y administración, y sobre todo la disposición, que es la máxima cualidad o lo máximo que yo pueda ser como propietario. Yo puedo lo más, puedo lo menos. Este es el argumento que dicen algunos colegas, ¿no? Dice, si yo puedo dar un poder para vender, también pudiera darle un poder a mi hijo para que me representara como miembro de la justa de la justa. Este es el argumento a través de la teoría de la representación. Hay otros abogados que piensan que no, que es un tema comunitario, que se elige al presidente del condominio justamente por las cualidades intrínsecas que tiene, porque, por la capacidad que tiene de gerenciar, de conversar, de convencer, y que eso no puede ser delegado por poder. Esos son los dos argumentos. ¿Me escucha? Creo que nos quedamos. Estamos conversando con el doctor Roberto Jun. Creo que se congeló la imagen, no sé si es la imagen del doctor o de Radio Comunidad. Rafa, verifiquemos eso. Ok. Salió de línea el doctor Roberto Jun. Vamos a esperar que se vuelva otra vez a conectar para concluir con esta conversación bien grata y bien amena que tuvimos la mañana de hoy, hablando acerca de temas constitucionales y temas, bueno, sí, justamente, cómo cómo influye, cómo impacta la constitución nacional en la vida de los condominios. Bueno, mira, hay cosas que son propias en la parte del mandato. Imagínate que tú y yo somos socios de una compañía y varias personas, entonces vamos a votar por alguien que se va a lanzar de la compañía y lo designamos presidente de la compañía y el hijo, el presidente de la compañía le otorga un poder al hijo. Entonces, él puede vender perfectamente las acciones de la compañía, pero el ejercicio es propio, es por los méritos. Entonces, ¿qué pasa? Eso sería también desvirtuar esos vínculos jurídicos, porque recuerda que las cosas nos a veces nos enseñan que queremos ser cuadrados, lo que dice la norma. No, no, esto es un tema importante. Aquí hay temas de representación, aquí hay temas de derechos de sociedad, aquí hay temas de comunidad, aquí hay temas de instituciones jurídicas más allá del caso preciso, pero por supuesto, para aterrizar allí. Entonces, ¿quiénes tienen la responsabilidad? El propietario, por razones del propietario, él lo puede vender y quien puede lo más, puede lo menos. ¿Quién dice que disponer es más que votar o postularse? Porque, por ejemplo, si yo tengo la propiedad y te doy a ti en un sufructo de manera vitalicia, yo lo puedo vender, acaso la propiedad está sometida, o sea, la disposición está sometida al uso. O sea, volvemos a que hay instituciones que no las podemos, digamos, lanzar de buenas a primeras, así. Son situaciones que obedecen al cargo específico o la posición específica, porque entonces vamos a tener, vamos a tener entonces casos de, bueno, eso es lo único que está es a nombre de la persona y el que ejerce toda, digamos, la autoridad, porque también es eso, ¿no? Vemos como en edificios, la junta directiva y la junta de condominio se erigen tal cual como una autoridad y volvemos también, se convierten en unos caudillajes como como el caudillaje de nuestros municipios, ¿no? Que creen que el alcalde manda y el alcalde no manda nada, el alcalde no manda un carrizo, él es ejecutor, él es un mandatario de la voluntad, cuando decimos general, por supuesto, es en el contexto de la, que totalmente distinto, a pesar de que hay vasos comunicantes, con la idea de la propiedad, aquí somos todos, y no en forma igual, en forma a nuestra alícuota, y eso viene no porque está en la ley de arrendamiento, de arrendamiento no, de propiedad horizontal, sino que es de la noción de la propiedad en el Código Civil y todo lo que es la norma civil, que valga destacar que es de analogía, porque lo que debe prevalecer en las relaciones de las partes es el contrato como fuente de derecho, más allá de la ley, hay que quitarse ese chip de la fuente principal de la ley, del derecho es la ley, porque bien, mucho daño nos ha hecho eso. Claro, el derecho es de interpretación progresiva y debe estar al servicio de resolver problemas de la gente, ¿no? Más allá de prepararse en temas académicos, que solamente nos nutren a los abogados y nos encantan los abogados, pero los ciudadanos, los vecinos necesitan soluciones, y creo que por eso estamos justamente en el ejercicio del derecho. Doctor, de verdad que nos quedamos cortos y con ganas de seguir conversando, espero poder tenerlo en otra oportunidad, con otro tema tan interesante como este. Cuando quieras, Tibagre, y cualquier cosa, además, todas las personas, mi condominio.com y todos los programas maravillosos que tienen ustedes, los sigo, entonces, así, yo tengo unos cuantos programas grabados con ustedes, y cualquier cosa me pueden seguir con rjunce, arroba gmail, en el correo, y en Instagram también, rjunce, y estamos en contacto, y bienvenido a todas estas conversaciones tan interesantes. Y además que son disruptivas, de verdad que vale la pena verlo en este contexto porque hace falta pensar más. Yo creo que la duda, doctor, la duda, así tengamos 40 años de ejercicio, la duda es sana para revisar nuestros conceptos a la luz de lo que pasa en el aquí y a la ahora, ¿no? La duda no solamente es sana, sino que es necesaria, porque si no, nos ponemos, es más, uno debe ser crítico con uno mismo, y decir, esto no puede ser más, revisarse siempre, e incluso no tomar como dogma las cosas, porque si no, nos estancamos. Así es, así es. Bueno, acabamos de hablar con el doctor Roberto Jun, con quien tuvimos una gratísima conversación, y que esperamos que se repita prontamente, y queremos invitarlos a formar parte de este grupo de ciudadanos que quiere para Venezuela un país de copropietarios, contribuir a que Venezuela sea un país de copropietarios. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Chao, tío, un abrazo. Igualmente para ustedes. Chau. 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 Chau.